voy a entonces ajo y aceite al mismo tiempo por la emergencia yo ando preparado y verdad que no son esos todos los premios tenemos más todavía premio así benudo me gusta a mí el chile benudo más rico no, pero alguno es el chile quebrado yo ven te voy a ayudar que reseco es eso así pasa no pusimos cantidad de ajos el otro le falta 10 hechugas el mastica es mejor 10 porque le falta el 1 le falta 1 no abajo cogemoslo a bajar aplausos para los pez un jalapeño con todo y semillas Y ese es el que le tenía de premio a la mexicana Que vio que lo estuvo cuidando Ah, dale una toreadita por favor Hay una toreadita Para un curso seguro Es que queda una cosa tan horrible Ajá, es que es un picante Pero picante que es de plano Igual que el jengibre también Es un picante, es un picante placentero Rato cumplido, aplauso para la garza Después de eso, debo tres a morir afuera Por dos noches o tres por lo menos Ya, empezó seco Con pepino lo agarran Es que no pica Hay que grabar No hombre Muy dulce está Quiero probar Ya va a llegar a los picantes A los ricos Es que no estaba picante Picante va a seco Solo un poquito va a seco Es que comerlo Vamos viendo todo Con toda la avena Aquí está Es que comerse La avena es la más peco Pero después no vas a tomar nada Hasta que se te quite Porque ahí no hay Vamos a Hasta el aliento Se le viene a la chile Vamos a dar la visión de cultivar a la peña Ah, sí, estaría bueno Fíjese Para no estar comprando Para reto Pero déjese por favor Porque está rico Que tiene seco ahorita Ahí tiene consigo El chile tan maniático El seco Con el seco Míralo El peño que pica Se le echa de ver Sí Es que sí se nota Pero yo lo miraba Que no picaba Porque está muy Muy grande Ajá Muy grande Y los grandes no pican Ayúdenle por favor A seco usted Ayúdenle con un pedacito seco Ayúdenle con un pedacito seco Está de respeto No La Jenny le quiere ayudarte Me ha matado con eso De amor Mete nepa Un solo topón seco Estaba mejor la misma enchilada Mire, ahí donde me iba bajando el aceite Mira qué fallo sentí Ah, me imagino Es la cara que puso Ay, ay, ay Seco Estos son los retos que hacíamos antes En el 4K Mire Se ganaba ¿Cuántos está ganando? Cinco dólares Cinco Con esto empezamos Ah, cabal Pero depende Porque a veces ¿Cuántos ganó? Cinco dólares Cinco, sí Pero a veces está a las diez No, pero es raro Era raro que diera diez Pero cinco Era reto de jalapeño Por cinco dólares Usted solo piensa en la truquita Por tío Truquito por tío Truquito por tío Ha de estar pensando En la tía Ya ni es mexicana ¿Por qué? Quiero vomitar ¿No? Se le fue por otro lado Se le fue por otro lado ¿No? Se le fue por otro lado ¿Qué le pasó? Seco Ya Agua, 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 agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Ah, pues ya estuvo Ah, pues trabado lo tenía Trabado lo tenía no nos pica mucho no nos pica mucho 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 más que un habanero y este no pica tanto para que le baje ya estuvo el reto cumplido aplauso para el chile pero la acción tardía está picando quien tiene otro reto quien tiene más retos nadie que ronco habla puro hombre hola muchacho ya vi como cambia la voz pero es que tía llamea no cuide tanto de chile nunca pensó que era para esto porque yo ya sabía el chile que le va a tocar el seco es que la primera mordilla no sentí pero no la segunda igual pero hasta después me empezó a picar es que la autoridad de tu güey mira como anda hinchado la dejó quieta yo sabía que eran tres de los más difíciles que estaban de los retos y dos había puesto peces el de pasar a la Gladys imagínate que me hubiera tocado a mi me dice Julio yo en menos de un minuto lo hubiera pasado imagínate doscientas mi mujer y doscientas en cuanto a la Gladys el pesa más todavía porque allí la que vale la fuerza y este como que es igual no pero tiene razón tiene que ver la fuerza en las piernas y también las piernas largas y la tira de Julio tiene más larga Julio, Julio, que tortuga iba y el jalapeño que era otro de los que sabía yo que iba a salir estaba perro jalapeño estaba perro jalapeño le hubiera tocado el jalapeño le hubiera tocado el castigo a Julio si hubiera sido más temprano la idea era no decirle al cliente dónde iba a las cosas ni las guayabas ni nada ni tampoco los chacalines ni los chacalines la mona era rebuscada no porque era rebuscada no porque le hubiera ido pero también no hubiera agarrado si si mejor si le hubiera metido la mano en la cueva a la garra ajá, cabal la mano a la garra farsado lo hubiera hecho imagínese que no supiera yo cabal y fuera a meter la mano y saliera sin mano yo ajá cuela, qué rico va no sin dedo, un chamarra tú fuera una mano sin mano la monacuta la monacuta, ya hay un cuelacuta vaya, entonces, ¿quién quiere más premios? yo yo ¿quién quiere más dinero? yo yo vaya permítame diga y eso andaba si eso andaba si eso andaba yo la juntaba en una 6 la 7 la 6 la 6 ya sáquemelo y cuéntemelo por favor yo ajá alumbre pues aquí es el resultado principal gracias ahorita no 10, 20 30 40 50 50 60 60 60 si, si 60 vayan tenemos 60 dólares los tiramos a los locos y todo ajá 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 quien quiere 60 dólares no 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 de parte de no 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 vayan empiece a orlando empiezan rolando pues y se ganan los 60 dólares rolando rolando el número de teléfono porque yo no llegan los rin rin le dicen yo vi que nadie les hacía caso hermano y a la hora que estamos juntando dulces me quedaron tres carros todos buenos cocos crees que le va a dar el estorbo de esto vaya se lleva nada más y nada menos que 10 dólares yo estaba aquí y a chelo con la mano Mira, el nariz con la mano yo puse el barro así a ti me lo puedo llevar es verdad pues Chely no, 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 así puse el barro es Chely, Chely le va a pegar las abis entonces aquí tenemos 60 dólares y esto tienen que irse se lleva 10 dólares de premio nada apague la luz y se fue la luz y viene la luz vaya entonces tenemos 60 dólares de premio o para premio que tienen que irse ahora hoy mismo porque estábamos celebrando el cumpleaños de orlando y él y él y esto todavía son de los premios de él que mandó para rectos para premios por algo heroico por algo valiente así que comenzamos con los retos a continuación